Quien gobierna este mundo no es Dios. Este mundo es gobernado por el diablo, por Satanás. Se habla de un guardián espiritual totalmente demoníaco cuidando un lugar conocido como la Biblioteca del Vaticano. Este tesoro escondido, ahora convertido en leyenda de los Caballeros Templarios. Se presume incluso que dentro de este tesoro probablemente se encuentre la mismísima Arca de la Alianza. Ok, uno de los tesoros más buscados. Hace algunos años se viralizó de una estatua que estaba en el Vaticano. Mucha gente tuvo, no sé, les generó mucha controversia porque no era una figura angelical o una figura amigable, una figura demoníaca. Esa figura es Moloch. Es una deidad asociada al fuego y a la adoración mediante el sacrificio de niños. Esa figura es Moloch. ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast Extra al Normal. Mi nombre es Paco Arias y estoy muy feliz de estar nuevamente aquí con todos ustedes. En esta ocasión estoy muy contento, familia, porque como pudieron ver en la miniatura, en el título del video, vamos a hablar de un tema bastante interesante, de un tema yo creo muy controversial, pero del cual hay mucho de qué hablar. En esta noche me acompaña mi amigo Kike Huerta. ¿Cómo estás Kike? Excelente Paco, muchas gracias por la invitación aquí a este hermoso lugar. Sobre todo saludar en este momento a toda la familia extranormal, a quienes les mando un abrazo caluroso y bastante fuerte. Este tema va a ser muy interesante Kike, la verdad estoy seguro que a mucha gente le va a gustar. Vamos a tratar temas desde lo más normal, desde lo más conocido, hasta lo más oscuro. Este iceberg va a estar bastante interesante y antes que cualquier cosa y antes de iniciar, quiero decirles que todo lo que se va a hablar en este capítulo es con mucho respeto, es desde el tema informativo, entonces estoy muy ansioso porque de verdad hay muchas cosas que nos dan de qué hablar. Antes de iniciar amigo, me gustaría que te presentes para la audiencia, porque estoy seguro que hay gente que te está conociendo por primera vez, quién eres, a qué te dedicas y tus redes sociales. Muchas gracias Paco, bueno pues yo soy Kike Huerta, creador de contenido, gracias a mi padrino Francisco, verdad, y en mis redes, no mires por la ventana, un canal con contenido extranormal, historias, leyendas, vivencias, todo lo que tenga que ver con estos temas que ahora se nos han abierto de una manera extraordinaria, tenemos una hermosa comunidad y nos pueden encontrar en prácticamente todas las redes sociales, Facebook, TikTok, Instagram y desde luego pues en nuestro canal de YouTube, no mires por la ventana. Perfecto. Familia, antes de empezar, me gustaría que si aún no estás suscrito al canal, aproveches estos primeros instantes que inicie el capítulo para que vayas y actives la campanita, te suscribas, ahí está el botón, es completamente gratis, también te invito a que nos des un like, comentes y si nos escuchas por un medio audible, nos califiques con 5 estrellas, porque eso nos ayudaría a seguir creciendo como hasta ahora, gracias a todos ustedes. Y una vez, pues ya que diste tu me gusta, ya que te suscribiste, vamos a empezar con este episodio. Kike, ¿por qué crees que el tema del Vaticano, el tema del Vaticano es un tema que genera mucha polémica, mucha especulación y sobre todo, ¿por qué giran tantas teorías alrededor de ella? Yo creo, Paco, que desde la misma idea del personaje central alrededor de este tema espiritual, que es el mismo Jesús, que es yo creo que la parte medular, es el centro del porqué del Vaticano. Desde ese momento yo creo que ya empezamos a tener un tema controvertido, como lo fue el paso por este mundo del mismo Hijo de Dios. Y desde luego, bueno, pues toda esta separación que se fue realizando sobre la misma Iglesia de Jesús a lo largo de prácticamente dos mil años, ha generado diversas ramas, diversas creencias. Algunas a modo, otras porque han sido seguramente surgidas por fuentes de estudio de algunas personas mucho más serias. Y esa diversificación de opiniones y de ideas ha generado que tengan a veces posturas extremas sobre algunas situaciones. Como para algunas personas pues va a ser objeto de, pues desde una piedra fundamental dentro de su fe, para otras va a ser pues simplemente objeto de duras críticas al estar totalmente en contra de cómo se organiza esta parte de la Iglesia, lo que es la Iglesia Católica Apostólica Romana. Yo creo que entendiendo esas cuatro palabras, ya más o menos vas viendo cuál es la postura. Algo que me llama la atención, Quique, es que la Iglesia a lo largo de los años y a lo largo de la historia ha sido un pilar fundamental dentro de una sociedad. Recordemos que desde los años de la Inquisición, la Iglesia era básicamente, antes del gobierno, todavía era más autoritaria. Entonces, hay muchas cosas de lo que podemos hablar en esta Iceberg y le quiero comentar en este momento a toda la familia de Extra Normal Podcast. Vamos a empezar hablando cosas un poco sutiles acerca de todo lo que rodea el Vaticano hasta llegar a cosas muy oscuras, que de verdad lo que me he topado en este lapso que tuvimos para leer un poco acerca de lo que hay, me he quedado impactado porque hay cosas que están ahí realmente y te preguntas qué hacen ahí, por qué. Entonces, si hablamos de una institución que lleva muchos años, cientos de años, te atreverías a llamarle miles de años, queriendo controlar masas. Se habla de muchas teorías y quiero empezar con una y quiero conocer tu punto de vista. Esta teoría incluso se habla que es un poco más ficticia, solo que hay algo que te hace creer en ella de una forma un poquito más convincente. ¿Has escuchado del Cronovisor? Sí, claro. Sí. Este aparato con el que puedes visualizar tanto el pasado como el futuro. El Cronovisor fue hecho por un padre italiano, Pellegrino Ernetti, en los años de 1960. Es interesante cómo este sacerdote junto con un grupo de científicos se reúnen para poder crear una máquina que no los lleva directamente a ellos al pasado, sino que les da como si fuera un televisor el recrear imágenes del pasado. Ellos aseguraban que gracias a este gran invento, ellos pudieron visualizar muchísimas cosas importantes, hablando desde la crucifixión de Jesús. Entonces, hay una teoría en la que ellos se basan para hacer esta herramienta. La teoría de que la energía no se crea ni se destruye, se transforma. Ocupando esta regla, ellos afirman que las ondas sonoras y las ondas visuales funcionan como energía, las cuales, como si fueron rompecabezas, se pueden armar a tal modo que vuelvan a estar en una posición como pasó tiempo atrás, recreando a sí mismo, al mismo tiempo, una escena que fue real, pero que fue del pasado. Entonces, hablamos como de una televisión, si así lo quieren ver, un ejemplo, una televisión, la cual lleva un tipo de programación para poder recrear estas ondas al año, a la época, al momento en el que tú quieras echar un vistazo al pasado. Se habla que estos ingenieros, estos científicos y estos sacerdotes lograron crear y visualizar, ver acontecimientos importantes, cosas muy extremas, cosas muy fuertes. Y se habla que incluso este aparato fue confiscado por el mismo Vaticano. El padre Pellegrino Ernetti habló acerca de esto, comenta que el Vaticano tiene en su poder este artefacto, que si en caso que fuera real, ojo, no estoy afirmando que es real en ningún momento, hablamos de algo sumamente extraordinario, increíble, pero lo impresionante de esto es que cuando sale esta información por este sacerdote y por más sacerdotes, el Vaticano en ningún momento acepta o niega esta noticia, porque esto se da a conocer en uno de los periódicos y uno de un medio de comunicación muy, muy grande en esta parte del país. Entonces, el Vaticano en ningún momento niega o afirma tener en sus manos este artefacto, lo cual a la gente le genera especulación de ok, si está en lo correcto, si está mintiendo la persona que saca a la luz esto, ¿por qué el Vaticano no se toma el tiempo por lo menos de decir eso no es cierto? Pero no dice nada, dejando este hilo de duda de por qué ni siquiera se toma el tiempo de negarlo o en su caso afirmarlo, que eso no pasaría nunca. El cronovisor se me hace muy interesante porque yo creo que nos mantiene con esa incertidumbre y con esa esperanza de poder visualizar cosas del pasado. ¿A ti te gustaría ver si tuvieras esa herramienta, Kike, algunas escenas de tu pasado? Por supuesto, digo, de entrada la mente es algo muy poderoso, te puede transportar, pero ya tener un artefacto de esta magnitud es hablar de regresar en algunas escenas controvertidas de la historia de la humanidad que pudieran echar abajo muchísimas dudas o más bien aclararlas. En el caso, como tú decías, oye, hay gente que afirma que a través de este artefacto, de este aparato pudieran llegar a ver escenas de la crucifixión. Incluso pudiéramos hablar hasta de ver el momento en el que Judas entrega a Cristo mismo. Para saber si realmente es la historia. Supongo que esto está en el aire de repente y pudiera superar realmente lo que es nuestra realidad, válgase la redundancia. Recordemos que sin lugar a dudas estas son especulaciones. Claro. Y relativo a la postura del Vaticano, caemos en el punto de ese famoso dicho de que el que no, el que calla otorga, no? Exacto. Esa es desafortunadamente la creencia que algunos tenemos. Sin embargo, por otro lado, puede ser que simplemente no puedan, no quieran prestar oídos a algo que pudiera padrecerles, pues incluso absurdo, no? Absurdo, sí, es correcto. Al final del día. Bueno, como bien lo decías, no es una situación que nos conste, pero medios de comunicación pues se han dado la tarea de lanzar esta noticia que seguramente nació de algún lugar y el tema es descubrir probablemente descubrir directamente de dónde viene para saber qué tanta podría haber veracidad en el asunto, no? Es que yo creo que es un tema bastante nostálgico. Imagínate la fantasía hecha realidad de poder visualizar cosas del pasado, el hecho de poder de alguna forma ir a un momento exacto del pasado y poder recrearlo. Esto me recuerda mucho al libro Caballo de Troya también que nos maneja un tema muy similar, que por ahí hay algo pendiente que digo aprovecho por ahí para mencionarlo, pero se me hace un tema muy fascinante. No sé si te gustaría hablar de algún tema en esta iceberg. Recuerda que vamos desde lo más sutil a lo más oscuro. Para ir cerrando esta participación que acabas de tener, este dato que se me hace muy interesante. Qué parte, porque no me lo preguntaste, pero yo creo que sí vale la pena platicarlo. Qué parte de esta historia, de esta suposición, de esta, cómo le podrías llamar? Teoría de esta teoría de esta teoría es la que hace que haya mucho ruido y digas, oye, puede ser. Tú decías, oye, qué bonito sería mirar al pasado. Físicamente hay una realidad. La luz del día que tenemos, digo, por ejemplo, en este momento que estamos grabando más o menos al mediodía, la luz de este momento salió hace varios minutos del sol. Claro. Estamos viendo la luz del pasado. Claro. Realmente no estamos presenciando, válgase la redundancia, el presente del sol. Sí. Debido a la distancia y la velocidad de la luz. Bueno, la luz que nos llega ahora en este momento y que está iluminando y reflectando todo lo que hay a nuestro alrededor, por lo menos allá afuera del estudio, es el pasado realmente. Así es. Cuando volteamos a ver las estrellas, estamos viendo las estrellas del pasado. Del pasado. Porque es la luz que está llegando apenas a nosotros. Así es. Cuando tú me hablabas de que hay energías que pudieran estar por ahí esperando. Bueno, hablabas de ondas auditivas y visuales, que es lo visual al final es la reflexión de la luz. Si no pudiéramos estar hablando de que en algún punto muy distante a nosotros, alguien pudiera estarnos observando. Y así como nosotros no vemos vida en otro planeta, probablemente no sabemos si ya se está desarrollando algo allá. Alguien quizá está viendo esos momentos en el pasado. Así es. Y este cronovisor me hace ruido por esta teoría. Y bueno, pues continuando con este iceberg de este tema tan controversial como ya lo platicamos y que desde luego lo hacemos con mucho respeto. Déjame contarte que yo encontré algunas situaciones también que me llamaron mucho la atención y te quiero hablar en este momento de algo bastante interesante. Hace no mucho estaba yo viendo una una serie en Netflix que hablaba precisamente sobre un tema de las reliquias. Hay reliquias de los santos. ¿Qué es esto? Artículos o vestimentas, ropas que estuvieron a disposición y uso de quienes históricamente hoy por la misma iglesia católica son catalogados como santos. Claro. Y digo no necesariamente, pero es el nombre que se les da comúnmente. Incluso hay reliquias de Jesús. Estaríamos hablando de temas como todos los artículos que fueron utilizados durante la pasión de Cristo. El tema que yo encontré, Paco, sobre esto es una leyenda que habla sobre una supuesta capilla secreta que existe nada más y nada menos dentro de los muros de la ciudad del Vaticano. Es conocida como la capilla de la santa reliquia que hay precisamente en este documental que vi ese lugar cuentan que en algún momento en uno de los viajes de una de las madres de los Césares a tierra santa. Desde luego con esa inquietud espiritual mandó a una misión a buscar precisamente las cruces en el lugar donde históricamente se cree que fue llevada a cabo la crucifixión. Cuenta la historia que encuentran ese lugar y precisamente hacen estas excavaciones y encuentran quizá por coincidencia o probablemente hayan tenido éxito. En ese momento no era permitido sacarlas, pero mediante seguramente temas económicos y gente que se prestó a esto lograron sacar una de estas cruces que es la que presuntamente fue la de Cristo. En este lugar se encuentran astillas de parte de partes de este madero, el cual se presume fue la cruz de Cristo. Otra de estas astillas se encuentra en Río de Janeiro, en Brasil. Hay una capilla muy parecida a esta. Sin embargo, bueno, regresando al tema, se dice que en este lugar del Vaticano se guardan objetos no solamente como las astillas de la cruz, sino desde la corona de espinas, los mismos clavos que atravesaron los pies y manos de Cristo, así como otros de gran importancia. Sin embargo, desde luego se presume que el acceso a esta capilla de la Santa Reliquia está restringido y solo unos pocos privilegiados pueden ingresar. Desde luego, bueno, pues está custodiada históricamente por personajes de los que presuntamente se cree que han estado más involucrados con estas reliquias santas, como los papas Juan Pablo II y el Papa Francisco. Han mantenido ellos, que son los papas más modernos, esta tradición de preservar y venerar estas reliquias. Desde luego, la geografía vaticana ayuda muchísimo a que todas estas teorías parezcan reales debido a su posición y a algunas otras situaciones como lo son los pasadizos secretos que se presume hay dentro de esta ciudad del Vaticano. ¿Tú pensarías que estos famosos pasajes existen realmente como que estas bóvedas donde incluso personas que trabajen dentro del Vaticano tengan como que un acceso negado a estos pasillos, a estas grandes bóvedas? Porque esto nos va a llegar a otro tema, nos va a llevar a otro tema que también tengo yo aquí. No sería la única ciudad, Paco. Digo, ese lugar es enorme. Creo, sí, desde luego, dentro de la misma Roma en Italia, bueno, pues hay un pedazo de tierra bastante grande destinado para esta labor santa. Hay ciudades en México que son conocidas por sus pasadizos subterráneos que eran ocupados, bueno, pues desde luego por gobernantes y políticos. Yo no me imagino, siendo una ciudad tan poderosa que guarda secretos sacros, el por qué no tendría que tener este tipo de lugares. Vamos, tan sencillo como hablar de lugares como las catacumbas de París en Francia y estos subterráneos que están llenos de cantidad de historias y leyendas. Yo no veo por qué no sea real que existan estos lugares que están reservados solamente para unos cuantos. Exacto. En esa parte ahora que me toca a mí, porque vamos bajando el iceberg, vamos ya como que vamos tocando ya bajando abajo del agua. Hay un tema importante que tocamos incluso con Óscar acerca de los libros apócrifos. Hablamos del evangelio de María Magdalena, el evangelio de San Felipe, el evangelio de Judas, donde nos describen ciertos pasajes bíblicos, perdón, ciertos pasajes que no están en el canon bíblico, pero que nos cambian totalmente la historia. Por mencionar así al azar el tema de que Jesús realmente tuvo esposa, que tuvo hijos, el tema de que realmente Judas Iscariote entregó a Jesús en plan de amigos como para cumplir su misión y no como un traidor. Esto es para dar contexto. Hay estos como que estas cuestiones ocultas que están en estos libros que no forman parte del canon bíblico, libros apócrifos. Pero hay algo que llama mucho la atención de la gente que ha logrado entrar a esta parte del Vaticano. Me refiero a la misteriosa Capilla Sixtina. No sé si has escuchado de ella. Famosísima. Un lugar muy hermoso. El maestro Miguel Ángel. Es correcto. Acabó con una lumbalgia tremenda. Estoy seguro de haber tenido que detallar semejante obra. Es su obra maestra. Ese lugar es un lugar básicamente donde llegan personas a admirar el trabajo de Miguel Ángel. Un lugar básicamente cargado con gran talento, como tú lo dices, pinturas, retratos, una cosa muy hermosa. Pero hay personas que aseguran que dentro de estas pinturas que están plasmadas, que son hermosísimas, hay mensajes secretos o documentos ocultos relacionados con la historia de la iglesia católica o de la vida de algunos personajes, hablando como Jesús, María, José, Pablo. O sea, básicamente hay personas que aseguran que esta capilla, que está llena completamente de estas bellas obras de arte, están plasmados mensajes subliminales, ocupando la estrategia de algunas personas. ¿Quieres ocultar algo? Manténlo siempre a la vista de todos y ten por seguro que va a pasar desapercibido. Se habla que este hombre conocía un poco de la historia de ciertas personas y quiso plasmarlo de una forma artística donde pasara desapercibido y que solo aquellos hombres y mujeres despiertos pudieran ver ese mensaje diciendo esto fue lo que pasó, la iglesia y el Vaticano no quieren que se sepa, pero aquí te dejo como que este código o esta imagen que representa la verdad de los hechos. ¿Tú pensarías que esto es real? Digo, esta es una especulación, pero ¿tú pensarías que esto pudiera llegar a ser real? Todo en el tema del arte es subjetivo, sin embargo, están puestos tanto las figuras, las formas, los colores, sus posturas, de tal manera que hablan, todo habla. Sí. Y perdón, y en las artes plásticas no es la excepción. Yo quiero ponerte esta parte de la Capilla Sixtina donde se encuentran Dios y el hombre. Esta imagen que es tan clásica, donde están prácticamente recostados y están tratando de tocar la punta de sus dedos. Te voy a dar un dato. En un principio, el fresco original de Miguel Ángel, estaban Dios y el hombre tocándose la punta de los dedos. Sin embargo, esto tuvo que ser corregido. Exacto. Tuvo que ser corregido y en esta pintura se muestra a Dios en toda su extensión tratando de llegar al hombre. Y el hombre se ve hasta sumamente cómodo y con el brazo un poco doblado. Flojo. Porque no está haciendo ese esfuerzo. Porque las pinturas hablan, ¿no? Sí. La posición de las manos que se utilizaba en el arte sacro durante el Renacimiento también tiene un mensaje bastante fuerte. Claro. No, pintan a veces a los santos o al mismo Jesús con uno, dos, tres dedos arriba, las manos en tales posiciones. Y eso tiene un significado. No veo por qué no dentro de toda la vasta estructura de esta obra, no haya algunos cuantos secretos ahí a la vista de todos. Pero que no todos pueden ver. Es correcto. Estoy de acuerdo contigo. Está increíble, de verdad. Y hablabas de este código, ¿no? Sí, o sea, el código, esos mensajes, como tú lo dices, y precisamente cuando hablamos de la Capilla Cixina siempre me viene a la mente esa imagen que tú describes, el tema de Dios y el hombre. A mí me encanta. Pero vámonos más abajo de la esfera. Aquí ya vamos a empezar con cosas un poquito, no tan fuertes, pero sí, no sé, inquietantes. Me siento un poco incómodo hablando de estas cosas, pero voy a hacer mi mayor esfuerzo porque se lo merece esta gran familia extranormal. Plagada de leyendas, de teorías, incluso hasta conspirativas. Esta gran ciudad del Vaticano que es conocida como la Santa Sede de la Iglesia Católica, donde mora su máximo guardián, por decirlo de alguna manera, el máximo exponente y heredero de alguna forma de acuerdo a la tradición católica. Desde luego que va a generar muchísimas controversias y en el imaginario colectivo pues van a ir muchas personas mucho más allá, al grado de crear algunos mitos que pudieron haber nacido de historias. Pero la siguiente situación, Paco, tiene que ver con un fantasma. Y vamos a remitirnos también a los pasillos ocultos o secretos, de alguna manera, de esta ciudad del Vaticano. Aquí entra un personaje que es el Papa Inocencio VIII. Se cuenta que muy probablemente, y esto es porque ha habido testigos que afirman haberlo visto, deambular por estos lugares del Vaticano. Bueno, esta leyenda cuenta que el espíritu del Papa que falleció sobre el año 1492 busca redención por los errores de su papado y además, desde luego, perturba a los vivos. Dicho incluso por guardias de la mismísima Guardia del Vaticano. Claro. Que dicho sea de paso, ese es un tema también bastante controvertido. Este Papa Inocencio VIII es conocido históricamente por su papel en el cierre de los tribunales de una institución que persiguió a muchas personas, una institución católica, que fue la Inquisición. La Inquisición. Y bueno, además, él autoriza dentro de esta controvertida institución la bula papal que permitía la caza de las brujas. Estos eventos, junto con la rica historia del Vaticano, desde luego que aportan muchísimo y contribuyen a toda esta aura de misterio que rodea a este supuesto fantasma del Papa Inocencio VIII. Muchas personas han filtrado esta historia que pudiera ser un mito o probablemente una realidad. Es que realmente, tomando en cuenta una, la extensión territorial que tiene el Vaticano, los años de historia, los hechos ocurridos, yo no diría que solamente exista un solo espíritu ahí. Incluso, y esto me lleva a ir más abajo del iceberg, se habla de un guardián espiritual totalmente demoníaco cuidando un lugar conocido como la Biblioteca del Vaticano. Hace poco estuve yo en Ciudad de México y le mando un saludo a Lourdes, una periodista española. Yo le preguntaba a ella si era real la existencia de esta biblioteca y ella con gran seguridad me dijo sí y son kilómetros de libros, libros a los cuales solamente pocas personas tienen acceso a la historia. Una biblioteca totalmente protegida, una biblioteca totalmente oculta, incluso por mismos colaboradores del mismo Vaticano, donde solamente un puñado de personas tienen acceso a ese lugar con claves y códigos. Yo me pongo a pensar muchas veces por qué guardan la información en ese lugar, por qué buscan seguir ocultando años y años de historia. Yo me atrevería a decir, en mi opinión personal, que la realidad no es como la conocemos, que incluso la Biblia no es como realmente es. Tan solo los libros apócrifos nos muestran muchas veces un vistazo muy diferente de la Biblia canónica. Ahora imagínate si esos libros, esos escritos que se fundaron y que fueron registrados, perdón, ahí desde el siglo XV salieran a la luz. Cuánta historia está oculta todavía. Cuánta incluso se habla que hay escritos donde personas santas tuvieron encuentros con seres de otro mundo y no hablando en temas demonológicos, sino hablando en tema alienígena. Está la famosa historia del Papa Juan XXIII, que tuvo un encuentro con seres de otro mundo y esta noticia la da a conocer la persona que en ese momento era como su asistente, que después pasa a tener un cargo dentro de la religión católica y da a conocer en una revista muy importante la historia del Papa Juan XXIII. Tema que también el Vaticano jamás se toma el tiempo de negar, obviamente tampoco de asegurar. Pero el tema de que en estas bibliotecas básicamente hay cientos y cientos de metros de puro libro, de pergaminos, de anotaciones muy antiguas. Si me permites Paco, y la verdad que quiero dar el dato duro, porque justo esto que tú estás platicando es totalmente cierto. No va a faltar quien diga, Están exagerando, ¿cómo va a ser kilómetros? Sí son. 33 kilómetros de estanterías y más de 35 mil volúmenes. Imagínate. 12 siglos de documentos. Al lado de la biblioteca apostólica y justo al norte de la Capilla Sixtina, los archivos secretos del Vaticano son uno de los documentos históricos más increíbles. Yo sí quiero, además de aportar esto, decirte que desde luego de mi postura católica también me gusta investigar y no hablo de defender, sino decir realmente yo qué es lo que creo y lo que pude investigar sobre el tema. Digo que tú de verdad que lo acabas de decir con mucha claridad. Sí, el nombre de la biblioteca era la biblioteca oculta. Sí se utilizó en algún momento ese nombre. Había de repente dos maneras de llamarle, oculta o privada. Hoy desde el Papa Francisco se decreta que ya es conocida como la biblioteca apostólica. Vaticana. Vaticana. Ya hay un cambio. Perdón porque te interrumpí, pero quería yo dar ese dato. Sí son treinta y tantos kilómetros. Es una cosa impresionante. Sí, pero lo impresionante aquí que te digo es el acceso que hay a ese lugar. Número uno. Número dos. Hay personas que pueden tener este, no sé cómo llamarle, esta habilidad de salir de su cuerpo. Practican el desdoblamiento. Ellos pueden moverse a la velocidad de sus pensamientos y pueden llegar a cualquier parte del planeta. Sin ningún problema. Quienes dominan esta práctica. Recuerdo que una persona le pregunta a una de ellas, ¿Has intentado entrar a la biblioteca del Vaticano? Esta persona responde, pero antes de responder veo que el semblante le cambia y dice no se puede entrar ni física ni espiritualmente. Este lugar, y eso lo dijo una persona que tiene la capacidad de hacer esto, no lo afirmo yo, ni siquiera estoy diciendo que es real. Eso fue lo que él dijo. En ese lugar, en esa parte del Vaticano, existe un ser espiritual enorme, demoníaco, que no deja que nadie entre en plano astral. Él es un guardián. No se puede entrar. Ya ha habido gran cantidad de personas que quieren tener acceso a esos libros que no pueden entrar ni en plano físico ni en plano astral. Hay desde cosas hasta escritos, hasta reliquias. Hay un tesoro vasto dentro de las paredes del Vaticano. Yo te lo pondría si tú decías dos cosas bien interesantes. Hablando en temas de seguridad del Vaticano, por un lado tenemos el uso de la tecnología. ¿No? A mí me quedó muy grabado cuando los últimos concilios vaticanos, como los medios de comunicación, detallaban cuáles son las medidas que utilizan para salvaguardar el secreto durante estos conclaves donde se elige al Papa. desde cristales, desde ventanas con doble cristal, con aislamiento acústico, hasta una serie de cosas. Todos hemos visto estas películas incluso donde retratan cómo es el acceso a la biblioteca del Vaticano. Huella digital, códigos, todo conectado seguramente a una red impresionante dentro del mismo Vaticano. y si lo están defendiendo de esa manera desde el lado físico, ahora imagínate todo lo que serían capaces de hacer desde el plano espiritual para poder salvaguardar todas estas cosas. Quiero decirte también Paco, yo te voy a poner algo sobre la mesa. Tú dices, oye, estos libros apócrifos que nos dan una vista mucho más amplia de la persona, de Jesús, de los apóstoles, de todas estas personas que intervinieron en sentar las bases todo lo que es la fundamentación de nuestra fe católica, incluso cristiana, con todas sus vertientes. Tal vez voy a decir algo que a mucha gente le va a parecer mal empleada la comparación, pero yo lo escuché en algún lugar y me hace mucho sentido. Imagínate que tú tienes un libro de historia de Paco. Sí. Pero no solo de Paco se habló en ese libro de historia. Tú ya trascendiste, ya ninguno de nosotros está. Hay un libro de historia que habla de Paco. Y en nuestros tiempos, vamos a ponerlo en nuestros tiempos, hay un libro autobiográfico tuyo, hay un libro donde un historiador serio habla de ti, hay un libro donde a lo mejor un historiador no tan serio, pero que habla con mucha veracidad de ti, plasma algunas cosas. Pero ¿qué crees? También aparece Paco en las TV Notas, en el TV y novelas, ¿no? Y bueno, pues al final son documentos donde hablan de Paco y los vamos a tener todos aquí, ¿no? Creo que el hecho de tener este filtro dentro de los libros que van a hacer esta compilación llamada Biblia, debe de ser sumamente cuidado, porque desde luego algunos van a tener un valor más grande que otro, eso por un lado, ¿no? Imagínate que nosotros estuviéramos estudiando nuestra doctrina, nuestra fe desde un TV Notas de los tiempos de Jesús, donde se habla de los temas que todos conocemos, ¿no? Si hablaron chismes del patrón, pues imagínate si no lo van a hacer. Y por otro lado, lo que te quiero contar es que desde luego que el mensaje importante, relevante es lo que están dejando ahí para el estudio. Recordemos que la Biblia no es un libro de cuento, no es un libro como tal, aunque sí es histórico, no es un libro de historia, es un manual de la fe. Y es uno de los tesoros que deben de permanecer mucho mejor cuidados como un tesoro que yo te quiero contar que se presume, porque hay una leyenda muy antigua que sugiere estos personajes que hemos escuchado y que están envueltos en tanto misterio como lo son los caballeros templarios. Uff. Hay un tesoro que se presume escondieron un tesoro vasto que está escondido en las paredes del mismo Vaticano. Se dice que al ser perseguidos y disueltos por un papa, que fue el papa Clemente V en el siglo XIV, los caballeros templarios deciden esconder en algún lugar del Vaticano su tesoro. Se dice que este tesoro está compuesto de riquezas incalculables. Y no solo eso, Paco. También estamos hablando de reliquias sagradas y conocimientos secretos. su paradero aún permanece desconocido. Personajes como el mismo papa Clemente V que fue quien los disolvió y el rey Felipe IV de Francia estuvieron involucrados en esta disolución de los templarios y además se dice que ellos mismos estuvieron tratando de localizar este tesoro escondido ahora convertido en leyenda de los caballeros templarios. recordemos que se presume incluso que dentro de este tesoro probablemente se encuentre la mismísima Arca de la Alianza. Ok, uno de los tesoros más buscados. ¿Por qué? Recordemos que el Arca de la Alianza fue hecha por mandato divino y estaba custodiada solamente por unos cuantos hombres. Hay un momento donde esta Arca de la Alianza se pierde. Nadie conoce el contenido de esto. Se cree que es un cofre. Hay muchos dibujos sobre el tema del Arca de la Alianza. Se presume que otro de los lugares donde se podría encontrar es en Etiopía. Sin embargo, no hay un punto claro de cuál es el paradero. Así es. Por lo cual lo incluyen dentro de este vasto tesoro de los caballeros templarios. Incluso podría estar en alguno de los pasillos o las cámaras secretas que hay debajo del mismísimo Vaticano. Hay gente que dice que incluso se encuentra debajo de la Basílica de San Pedro. Yo creo que si existiera dentro de este lugar de esa extensión de terreno ya está en alguna cámara resguardado obviamente como uno de los grandes tesoros de la humanidad. Digo, el tema de esta reliquia no sé cómo le llamarías tú el Arca de la Alianza algo históricamente muy representativo de la fe cristiana católica. Hay un pasaje donde alguien intenta tocarla. Sí. Recuérdalo. No lo tengo o sea no lo tengo a la mano pero recuerdo la historia. Yo estoy igual por eso te lo preguntaba. Es un tema muy interesante porque estamos hablando que personas incluso con gran poder han estado dentro de este lugar y aquí seguimos bajando el iceberg ya estamos donde aún llega un poco la luz del sol. Se habla imagínate algo te voy a poner un acertijo muy fácil el Vaticano es un lugar que ha tenido desde la Inquisición justo como tú lo dijiste de gran influencia para poder gobernar de cierto modo. Si hablamos que todo esto es una figura de autoridad va a haber personas que van a querer infiltrarse para poder controlar las masas desde ahí. ¿Qué grupo de personas se te viene a la mente que pudieran infiltrarse un grupo de personas que tienen la idea de dominar el mundo? Los muy conocidos y muy nombrados iluminatis. Los iluminatis. Hay personas que realmente afirman que desde que la orden de los iluminados sale gracias a este profesor de universidad Adam crea este movimiento o este no sé cómo le llamarías este grupo de personas que buscaban compartir con personas inteligentes con personas cultas que se sentían especiales que buscaban alguna u otra forma tener control sobre los demás buscaron la forma de entrar y lo hicieron para poder hacer cambios que afectaran a toda la humanidad. Se habla por ejemplo uno de de estas personas que se habla que formó parte de este grupo ojo esa especulación de un grupo de personas el Papa Pío IX Giovanni María se habla que este Papa que estuvo básicamente durante el papado de Pío IX se extendió desde los 1846 hasta los 1878 y que en ese entonces la iglesia católica tuvo muchos desafíos porque supuestamente este Papa estaba queriendo hacer un tipo de reformas dentro del Vaticano que iba a beneficiar a un grupo de personas a partir de que todos estos datos quedan plasmados en la historia muchas personas amantes de teorías conspirativas aseguran que a lo largo de la historia el Vaticano ha estado con personas que se han infiltrado para poder cambiar ciertas cuestiones dentro de la sociedad y tener un mayor beneficio y acercarse poco a poco también al cometido principal que es controlar todo hoy por hoy el Vaticano es una institución o es ¿cómo le puedes decir? una institución que yo creo que es de las que mayor influencia tienen no solamente en esa parte del mundo sino en todo en todo el mundo por completo ¿cuántos fieles creyentes hay a lo largo y ancho de nuestro planeta que pueden ser afectados por decisiones que tomen un puñado de personas dentro del Vaticano? ¿te las has puesto a pensar en eso? por supuesto la religión siempre ha jugado un rol importantísimo de las religiones en el medio oriente en la época de Jesús eran nada más y nada menos que no sólo temas espirituales sino marcaban el ritmo de vida de todas las personas que seguían esa ideología en particular desde cómo comportarse en la mesa en el matrimonio en la intimidad en el templo en nuestro día a día incluso en nuestras finanzas si tú estudias y escudriñas la Biblia a profundidad no sólo vienen enseñanzas de cómo dirigirse a Dios de lo que es el bien y el mal no encuentras enseñanzas de todo tipo desde luego hay teorías bastas sobre este tema de cómo la religión ha influido en el movimiento y control de las masas recordemos que los papas siempre estaban muy apegados al tema de los monarcas en la época medieval la iglesia quitaba y ponía reyes en algún momento así es y los consejeros de la corona siempre eran sacerdotes de alto rango que en ese momento no estoy seguro si se llamaban creo que ya había el nombre de obispo de cardenales eran los más apegados a los reyes y el rey tenía una comunicación totalmente directa siempre con el papa juega un rol importantísimo eran autoridad eran ley como tú lo dices el gobierno y la iglesia iban de la mano cada una no dependía de una u otra pero me atrevo a decir que si había una dependencia de parte del gobierno hacia la iglesia y como tú exactamente lo dices si estás en lo correcto la iglesia tenía la facultad de quitar y poner a personas en puestos de poder hay una película para cerrar con esta parte del iceberg irnos un poco más a lo profundo con Denzel Washington el libro secreto es en contexto y spoiler alert una película donde estamos ante un mundo pos apocalíptico hay una situación donde ya el agua escasea y quien la posee está muy bien acomodado Denzel Washington va en esta película caminando armado hasta los dientes con un tesoro a cuestas bastante importante se va entendiendo poco a poco conforme va transcurriendo la película que lo que lleva Denzel en esta mochila el personaje que interpreta Denzel Washington es una biblia pero no es cualquier biblia es la última biblia que queda en el mundo desde luego como hay un héroe pues hay un antihéroe y este antihéroe este villano en esta película tiene un grupo de vándalos de ladrones a los cuales manda a buscar libros y ellos no entienden por qué los manda a buscar libros y le traen libros y libros y libros y en algún punto de la película le dicen si tú nos dijeras qué libro estás buscando sería más fácil para nosotros y él no se los dice porque lo que está buscando es una biblia cuando se da cuenta que Denzel Washington trae esta biblia en su mochila le dice lo que tú traes puede darme el poder sobre todo el mundo tú no lo necesitas pero él lleva su cometido que es llevar esa biblia a una biblioteca donde el mundo está reuniendo toda la información es la última que queda buenísima película no le voy a decir a nadie en qué termina vayan a verla si yo la vi y de principio a fin de los tiempos los papas han jugado un rol importantísimo y hay un papa Paco el papa Paco estaría bueno te imaginas bueno pues el de ahora es el papa Paco Paco Francisco entonces este es pero el papa de lo extranormal históricamente lleva una buena cantidad de herederos de San Pedro el Vaticano sin embargo hay uno en particular que tiene una connotación que se volvió objeto de debate y estudio por parte de académicos y creyentes por igual te quiero hablar de el papa San Malaquías quien en el siglo XII crea a partir de una visión en la que él tiene una especie de revelación lo que se conoce como la profecía de los papas se dice que San Malaquías en esta especie de revelación predijo el nombre y las características de todos los papas que gobernarían la iglesia hasta el fin de los tiempos esta profecía conocida con el nombre de la profecía de los papas ha generado muchísimo interés y especulación sobre todo a lo largo de los siglos especialmente Paco en momentos de elecciones papales cuando se hacen estos conclaves tan tan misteriosos San Malaquías es una figura histórica sumamente venerada por la iglesia católica y bueno pues esta esta profecía desde luego apuntaló su fama por decirlo de alguna manera en gran medida no hay una postura como tú lo decías de la iglesia sobre esta leyenda de las profecías de los papas sin embargo tú me hiciste una pregunta hace rato te imaginas que alguien tuviera acceso total a esta lista de papas perdón y qué podría hacer con ella cómo cambiaría el rumbo de la iglesia el hecho de que manipularan de alguna forma o trataran de manipular el futuro de la iglesia cómo ves un tema que yo creo alimenta una teoría que también encontré esta teoría afirma Quique que el Vaticano y todos sus cardenales saben de la llegada del mismísimo anticristo tomando en cuenta que las personas los hombres de gran poder de todo el mundo se codean con personas del Vaticano hablando directamente ya del Papa se te haría difícil pensar que el Vaticano no sepa de la llegada de este mítico ser este hombre que vendrá a engañar a masas innumerables para hacerlos desviarse del camino del bien me cuesta trabajo pensar distinto a esta frase bíblica donde dice solamente Dios sabe el día y la hora nos queda permanecer con las lámparas encendidas sin embargo me da mucha curiosidad ah no si el día y la hora si lo sabe Dios pero la llegada del anticristo es otra cosa muy diferente bueno yo quisiera aplicarlo a lo general no se hasta donde pudiéramos ya hablar de que haya una una fecha para esa situación estamos hablando del fin de los tiempos es que apenas nosotros que grabamos con unicornio negro que le mando un saludo al brother lo vi el dijo ya está aquí ya está aquí y vi información de esta persona y me asombró que personas de gran poder incluso Donald Trump personas de otros gobiernos de otras potencias besando su mano cuando él apenas digo en ese entonces en ese video él tendría unos veintitantos años era un muchacho yo creo que veinte o menos de veinte se veía muy joven en ese video y realmente le rendían demasiado respeto no sé o sea como si fuera una figura de autoridad digo de quien lo es lo es por 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 su generación por por de dónde viene por su familia pero por su origen por su origen pero tanto así para que personas de otras potencias incluso la misma iglesia lo tenga en grande a mí se me hace muy raro digo no me gustaría afirmar nada pero cuando vi ese video no me quedó duda de verdad que el anticristo muy posiblemente ya esté entre nosotros y está esperando el momento para salir y empezar todo el show que se viene después o antes de la tribulación y con esto yo llego al fondo del iceberg digo yo sé que a lo mejor traes algo más si no con esto con esto nos vamos creo que lo platicamos hace un ratito y es el casi este iceberg llega al fondo del abismo este dato que vas a dar está impresionante hace algunos años se viralizó en las redes sociales una figura que es de una estatua que estaba en el Vaticano mucha gente tuvo no sé les generó mucha controversia porque no era una figura angelical o una figura amigable una figura demoníaca investigando viendo también más contenido y y recuerdo que también lo hablé lo hablé en su momento con Omar Cruz que le mando un saludo esa figura es Moloch te voy a leer quién es Moloch y de verdad es un tema bastante fuerte Moloch es una deidad asociada al fuego y a la adoración mediante el sacrificio de niños fíjate nada más sacrificio de niños una figura demoníaca que hace esa figura en el Vaticano porque piensas que esté ahí que tiene que hacer ahí en un lugar supuestamente que es santo si tú me lo preguntas Paco estamos hablando del centro del campo de batalla el bien y el mal están en una lucha constante día y noche a mí en lo personal no me causa extrañeza aunque sí me impacta muchísimo saber que este nivel de demonios está de alguna manera y sobre todo lo que está haciendo porque tú lo dijiste está resguardando sí no yo entiendo que hay una lucha muy fuerte en nuestro día a día entre el bien y el mal y desde luego no te repito no me impresiona pensar que este sea el centro de esta batalla espiritual estoy seguro que no solamente hay ángeles dentro del vaticano no lo afirmo tampoco pero creo a título personal y si me voy a atrever a decirlo que como hay un ejército de ángeles en este lugar también debe haber un ejército de demonios desplegando una lucha impresionante enfrente de nosotros la cual no podemos ver fíjate lo que sigue de la descripción de este demonio dice la adoración amóloga y lo leo textual generalmente implicaba el sacrificio de niños mediante el paso de los infantes a través del fuego este tipo de prácticas eran totalmente prohibidas por los israelitas y yo creo que por cualquier persona esto me hace pensar en algo que una vez leí y esto que voy a decir es muy fuerte y muy triste el tema de por qué el tráfico de niños se ha vuelto uno de los negocios que va creciendo y está a punto de alcanzar el tráfico de edades es un tema muy triste los que incluso llegaron a ver en su momento la película sonido de libertad de verdad me impacta muchísimo me llamó la atención como estas grandes empresas como conocemos Netflix y todas las demás rechazaron esa película como personas de alto poder buscan ocultar esta información y acompañado de que personas dentro de la élite esto que voy a decir es muy fuerte y lo logré leer en algún sitio no puedo decir dónde usaban la s*** de estos infantes para transfusiones porque eso les ayudaba a ellos de edad avanzada a poder regenerar partes de su cuerpo aumentar el ciclo de vida es algo muy triste como algo tan puro y tan blanco tan inocente pueda ser ocupado de esa forma tan vil que opinas la maldad no tiene límites el corazón del hombre es corruptible y así como hay vidas humanas entregadas a la santidad pues también hay vidas consagradas al hacer el mal de maneras inimaginables tan tan lascivas y sobre todo que se atreven a atacar una de las cosas más puras de este mundo más puras de verdad que hay que estar falto de corazón y son son demonios hechos persona Paco estoy seguro que es así lo más bajo lo más vil lo más podrido de este mundo que desafortunado pero es esto en particular es una situación real totalmente real sucediendo delante de nuestros ojos hoy hablamos desde lo que podemos ver en la luz ahí sobre las aguas en este tema tan controvertido como lo es el Vaticano y llegamos a escarbar en lo profundo y desafortunadamente Paco desafortunadamente y me duele decirlo porque yo creo en la iglesia como institución pero el corazón del hombre es corruptible muy corruptible y desgraciadamente hombres de Dios o que debieron haber sido hombres de Dios que están dentro de esta noble institución y no solo de la iglesia católica sino en cualquier otra religión porque hoy por hoy tenemos la bendición de que hay una mayor transparencia en estos temas de verdad que hay este tipo de gente en todos lados y que que de verdad tan desagradable tan tan triste que estén buscando cobijo en lugares santos para para hacer este tipo de atrocidades dice la palabra de Dios que la maldad se multiplicará siete veces más en los últimos tiempos las profecías ya marcan y señalan lo que se aproxima personas eruditos de de esta materia teólogos historiadores aseguran que ya estamos en el tiempo de dolores dolores de parto que ya estamos a punto de iniciar una era muy difícil por eso se hablaba que el anticristo ya está cerca de llegar a tomar su parte correspondiente en este mundo recordemos que quien gobierna este mundo no es Dios este mundo es gobernado por el diablo por Satanás Lucifer como le quieran llamar él es el rey de este mundo entonces se vienen cosas muy muy fuertes muy difíciles y no solamente hablando en temas espirituales sino también hablando en temas generales economía salud se vienen incluso grandes profetas mamabanga otros no tanto como Nostradamus aseguraron que vienen cosas muy difíciles y yo si lo creo la pregunta es Paco vamos a ser tibios ante esto o vamos a tomar el lugar que nos corresponde dijiste algo durísimo y estoy seguro que a mucha gente no le va a venir nadita en gracia hoy el dueño de este mundo es el demonio porque lo hemos permitido no porque sea nuestro gusto ni el gusto de Paco Arías es una triste realidad que estamos viviendo cuál va a ser nuestra postura ante las situaciones que se están presentando en nuestro mundo hacer como que no vemos nada o tomar acción la pregunta está en el aire porque hay que ir a lo profundo para darnos cuenta de nuestra realidad hoy te quiero decir que es el episodio más oscuro que he hecho no hablamos de temas como lo hacemos en 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 un episodio normal sí y créeme que es el episodio donde he tenido más miedo al final de haber platicado contigo aquí en Extranormal Podcast es un tema real es un tema muy triste que de verdad cuando yo lo estaba digo me escucho un poco mormado de la nariz ando ando un poco enfermo pero es un tema que a mí me deprime mucho digo tal vez antes no lo hubiera visto de esta forma pero ahora que soy padre estoy consciente de los riesgos que existen entonces un mensaje que yo les quiero dar a toda la audiencia es cuiden a sus hijos muy pendiente de ellos busquen la forma de siempre no sé ganarse su confianza que les puedan decir todo porque este mundo no es no es color de rosa del todo tiene sus lados sus partes oscuras no todo pero si hay momentos de oscuridad con eso nos despedimos en esta noche con este episodio este iceberg del Vaticano esperamos sea de su agrado si les gustó no olviden dejar su like suscribirse las redes sociales de mi amigo Quique Huerta están en la descripción no mires por la ventana y nos estamos viendo en el próximo capítulo pásala bonito hasta la próxima bye no mires por la ventana